Ya casi vienen las vecinas, pero por ahora seguimos aquí en la casa porque nos estamos adelantando a la temporada de bodas que a veces toma bastante tiempo escoger qué es lo que se van a poner los novios. Pero también mi querida amiga Denise del Pino que vino a acompañarnos, a veces uno como invitado pasa las de cruces porque no encuentra qué ponerse. Así que gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias Anita y exactamente eso para cuando venimos con la pregunta qué me pongo y ser la invitada perfecta les trajimos estas opciones para que observen por ejemplo. Vamos con la primera por favor que me está encantando ese vestido. Esto por ejemplo si tenemos una boda de día en la playa o en el campo, es una seda con gasa muy volátil que está perfecta para estas temperaturas, este clima tan caluroso y tiene un corte irregular, one shoulder, ves piel, es joven, es romántico. Lo veo muy lindo para vos. Ay, me encanta, ¿sabes por qué? Porque tiene la parte moderna con el corset este que está súper de moda, pero es romántico. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanto sexy es ok? Como cuando va uno de invitado. No, it's ok porque es sexy, pero está balanceado. Y si ves, no le pusimos casi accesorios. Por ejemplo, esto es para una boda que ya es tarde noche. Oye, qué morena más despampanante, qué belleza. Y elegimos este color fuerte justamente por su tono de piel, su cabello y entonces así lo que hacemos es una línea muy recta, muy al cuerpo, pero con una abertura que lo hace ver sexy, un strapless que también lo hace lucir súper bien. Y con esto estamos sexys, pero cómodas. Exactamente, puede bailar y puede pasarla rico. Sí, sí puede bailar. Toda la noche, exactamente. Y bueno, si la fiesta... Ay, qué bello este brillo y el color. Si la fiesta es para tirar la casa por la ventana y nos invitan a una súper boda, ponemos los brillos, ponemos también un strapless con one shoulder y una abertura en la pierna. Y por supuesto, este color que fue toda la temporada y sigue siendo el púrpura, uno de los colores de insignia. Tenemos que tener en cuenta tres cosas básicas, Ana. Saber a dónde es el casamiento, si es de día, si es de noche, si es afuera, si es en un lugar interior. Y después también, obviamente, tenemos que saber qué tan nivel de top es la boda, porque hay bodas más sencillas. Ahora, espérame, que con este yo me caso. Con él yo sí me caso. ¿Quién es este guapo? A ver, cuéntame, por favor, de este look. Bueno, esto también. Elegimos un look súper casual para una boda al aire libre, campo, playa, día. Moderno. Muy moderno, con colores pasteles. Colores pasteles que lo hacen ver tan guapo. ¿Cómo lo estoy? Me está quedando bien. Nunca he modernado la vida. Divino. Créetela, Freddy. Créetela, Freddy. A ver. Y creo que más que invitado va a ser el novio de la boda. ¡Bye! Este es el que se va con las damas de honor. Con las damas de honor. Con todas, con todas juntas. Ay, no, no, no. Me muero de amor. Miren, sería la pura, por favor, que ya se acabaron los chistes sucios. Miren qué belleza. Miren qué lindos esta parejita, que por supuesto no puede faltar en ninguna boda, por más sencilla que sea. Siempre es muy lindo tener una parejita que nos hagan el cortejo nupcial y ella hermosa. Ay, no, es que es un príncipe y una princesa. Sí, Sammy, está feliz. Y miren, Mati, qué guapo. Ay, qué guapo. Qué guapo precioso. Bueno, ellos siempre están acompañando y por más simple y sencilla que sea la boda, siempre dan un toque de mucha alegría. Y es tan fresco que los niños también necesitan estar cómodos. Totalmente. Así que está muy bien. Ahora, vénganse todos, por favor. Ya lo veo muy cerca de la rubia. Tú tienes novio, ¿ok? Claro que sí. Te lo recuerdo. ¿Y qué? Muchísimas gracias, Denisa. No, por favor, un placer. Ahí están ideas para que ustedes tengan en casa. Gracias.